Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video para el canal esta vez sobre eFootball Mobile y más específicamente vamos a hacer una review Como pueden ver en el título y en la miniatura del día de hoy vamos a hacer la review de Georgian de Arrascaeta Bueno, esta review no me la pidieron como tal, pero sí me recomendaron que usara este jugador, me lo recomendó el buen Alexis Lauriani Hermano, no sé si estás viendo este video, si estoy pronunciando bien tu apellido, si lo estoy haciendo mal, disculpa Pero bueno, gracias por la sugerencia, de verdad yo venía viéndolo este jugador desde el PES 2021 Mobile y me interesaba mucho Pero bueno, esta vez lo vamos a probar aquí en eFootball 2023 Por cierto, esta es la versión de eFootball 2022 y es un jugador económico, por aquí voy a estar dejando el precio porque ahorita no lo recuerdo Lo voy a dejar por ahí en pantalla y bien, vamos a pasar a ver de una sus detalles Como pueden ver, bueno, tiene 27 añitos, mide 1 metro 72, es media punta, por supuesto Ya está a sus niveles máximos, es su carta estándar, como pueden ver, es jugador de huecos Puede jugar tanto de media punta que su posición natural, de segundo delantero y de interior izquierdo Se adapta principalmente a posesión, pero lo puedes adaptar también a balones largos o a contraataques rápidos como va a ser mi caso Y bien, si nos vamos a las habilidades que es lo más importante Tiene dos toques, a mano por detrás y giro, tiro de larga distancia, ojito, finalización acrobática, muy bien Pase en profundidad, perfecto, pase cruzado también muy bien, con los centritos, ese pase cruzado se ve muy bonito Centro con rosca, me gusta mucho, pase bombeado abajo, muy bien, picardía, vamos A mi que me gusta tirar regates, o a ti si te gusta tirar regates, la picardía te puede servir Haz en la manga, que yo creo que es lo más importante Un media punta, jugador de huecos para el segundo tiempo, se ve bastante interesante Y ya viendo sus habilidades, vamos a pasar a darle entrenamiento Primero que nada, vamos a entrenarlo a el estilo de juego contraataques rápidos Como les digo, que yo le voy a dar 3 puntitos exactamente Ya con eso me quedaría utilizable 85, porque si le pongo otro punto más en contraataques rápido Se me va a complicar un poco el entrenamiento Y bien, aquí en estas estadísticas vamos a darle 4 en tiro, perfecto, 4 en tiro 8 en pase, 11 en regate, 7 en destreza y 7 de fuerza de tren inferior Nos quedaría con medio 89, ya impulsado al máximo Nos estaría llegando aproximadamente a 92, probablemente Y bien, actitud ofensiva 80, control del balón 85, muy bien Regate 86, muy bien, conservación del balón 87, muy bien Pase raso 81 y pase bombeado 80, bien, la verdad bastante bien Finalización 77, una finalización decente Balón parado 76, también decente Efecto 78, pues ya está más o menos también decente Tirando a bueno Velocidad 77, no es muy rápido, pero acelera muy bien porque tiene 81 Potencia tiro 80, para pegarle afuera también está bien Equilibrio 83, me encanta, resistencia 75 Que sí, está más larga la resistencia Pero como es un jugador que lo vas a meter al segundo tiempo Pues no vas a tener ningún problema Le vamos a entrenar, y bueno, yo creo que ahorita no nos va a llegar a su media máxima Porque mi equipo actual no tiene 100 de estilo de juego de equipo Pero como pueden ver, ya nos llegó a 92 Pese a eso, ya nos llegó a 92 No, ya no sube más puntos Ya no sube más puntos, ni aunque tengas el 100% de estilo de juego de equipo O sea, si lo entrenas como yo, te va a llegar hasta 92 Que yo creo que igual se ve bastante interesante, la verdad Y bien, ya con eso dicho Y habiéndolo entrenado, vamos a pasar a lo más importante Claro que sí, que es probarlo Vamos a ver Pero antes de que encontremos rival, muchachos Quería de verdad agradecerles por el apoyo que me han dado últimamente Como pueden ver, ya estamos por arriba de los 500 suscriptores Una locura, de verdad Yo me sorprendo como un día para otro Llegan 15 suscriptores, 20 suscriptores a mi canal Yo me quedo sorprendido Pero de verdad, no tengo nada más que hacer que agradecerles No puedo hacer otra cosa Es que son unos cracks Son unos grandes El apoyo que le están dando a mis videos Todo eso, yo me he quedado sorprendido Pero bueno, esperemos seguir así, muchachos Y si no estás suscrito Si no le has dejado like a este video Te invito a que lo hagas Déjale like, suscríbete Activa la campanita si no lo has hecho Para que no te pierdas ningún video Te recomiendo que lo hagas Porque andamos muy activos Andamos subiendo contenido siempre, variado y de todo Entonces, bien Ahora sí, ya con eso dicho, muchachos Y con el agradecimiento hecho Vamos a buscar un rival Unos minutos más tarde Bueno, tenemos rival Ahí lo pueden ver Anderson, Anderson Paul Es que a veces yo digo A veces yo siento que hay jugadores Que yo ya he enfrentado anteriormente Tal vez sean ideas mías Pero bueno, vamos a ver Cómo nos sale Georgian Que Georgian, bueno Nos sale en letra, en flecha estándar Y también aprovechar a decirles Que estoy haciéndoles review Porque está en buena letra No me acuerdo de decirles Si está en letra A o B No recuerdo Pero bueno Está en buena letra Ese es el caso Y bien pues Voy a tener que hacer varios cortes En el primer tiempo No voy a mostrar mucho También aquí mostro la plantilla de mi rival Porque Georgian va a entrar en el segundo tiempo Entonces vamos a hacerle chance Solamente vamos a poner las cosas Las partes más importantes De este primer tiempo Y luego los veo en el segundo tiempo Con De Arrascaeta Uy, ese Pau Torres Se ve interesante Que tiene mi rival Bueno, nos vemos en el partido Muchachos Vamos allá Bueno, me acaban de hacer un tremendo golazo Voy a ver si mi rival No quita su repetición Porque les digo Fue un tremendo golazo De verdad Vean, 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 vean O sea Golazo Bien esquineado Bien colocado Muy bien la verdad Muy bien ahí Pues bueno Termina un primer tiempo La verdad es que Lamentable Como pueden ver Seguimos perdiendo Lo único que he hecho En este primer tiempo Ha sido recibir ese gol Pero bueno Ya llegó el momento De meter a nuestro crack A Jorjan de Arrascaeta Que lo vamos a meter por animar Porque necesito ofensiva Y lo voy a poner de este lado Porque tiene centro con rosca Y es derecho Así que nos vemos en el partido Y a ver si demuestra algo Porque yo siento que está muy bueno Vamos allá Primer toquecito de Arrascaeta Primer toquecito de Arrascaeta Primer toquecito de Arrascaeta Vamos a ver que tan ágil se siente Vamos a ver que tan ágil se siente Está fresquito Está fresquito Está fresquito Tiene muy buen equilibrio A ver, dos toques A ver, tiro Uy, casi Ay, ay, ay Corrió muy rápido Ahí, eh Corrió muy rápido Lo malo es que yo no supe Finalizar, pero lo hizo bien, eh Para hacer su primera jugada Lo hizo bien Me gustó Uy, hice gol Sin querer Sin darme cuenta Hice gol Vamos a ver si mi rival Me dejan la repetición No, mi rival Si, mi repetición Si la quitó Es que fue un gol extraño Yo pensé que no había entrado Pero bueno Efecto de Arrascaeta, muchachos Efecto de Arrascaeta Vamos a ya meter Bueno, pausa Para luego meter a nuestro otro Hace en la manga Que viene siendo Lewandowski Lewandowski hace en la manga Pero, claro Uy, no, hombre, no Es que gol feo por gol feo Gol feo por gol feo En serio, increíble Bueno, bueno Hora de meter a nuestros otros Hace en la manga A ver qué pasa Y a seguir buscando a Arrascaeta Que no ha aparecido prácticamente nada De verdad Uy, Georgian Ahí se mostró Se mostró Se mostró Jean Patrick Pásasela 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 Uy Eh, falta Falta No, es que a mí nunca me pitan falta En este juego Es increíble como a mí nunca Me pueden pitar una falta De verdad Es brutal Pero bueno Yo ya estoy acostumbrado a que esto suceda Así que solamente me queda sobreponerme Georgian Georgian Dale Jean Patrick Jean Patrick Vamos Jean Patrick Para Georgian Dale Georgian Uy 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 Lo que andaba No, lo que andaba haciendo Georgian Increíble Increíble Bueno, 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 bueno Casi, casi Casi Andaba tirando unas hanchetas Acá le decimos hancheta normalmente Galleta Bueno, no sé cómo le llaman en sus países Pero pues sí Jean Patrick Lewandowski Muéstrate Georgian Muéstrate Georgian Muéstrate Y allá va Allá va Allá va Dale, dale, dale Asistencia Asistencia Uy Uy, 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 uy No hombre Sielinski No hombre Sielinski Tenías que colocarte hermano ¿Por qué no te colocaste Sielinski? Le va Le va, le va, le va, le va De arrascaeta De arrascaeta Uy, 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 uy Muchachos Ha entrado con todo Este muchacho Ha entrado con todo Pero lamentablemente No tenemos una Porque mi rival Sabe defender muy bien De todas maneras Vinicius Uy, 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 uy He llegado bastante Uy, 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 ojito Portero tiene manos De mantequilla Muchachos Se le escapó Así facilito De las manos Pero bien Uy, Vinny Vamos, Vinny Ay, otra vez Es que los porteros De mi rival Muchachos No puede ser con eso Oye, es que Disculpe que ponga Apartes que no tienen Nada que ver Con el título del video Como esas Pero es que, a ver Son jugadas interesantes La verdad Y ahí me van a hacer gol Ahí me van a hacer gol Es que les digo Muchachos Es que les digo A ver Que puede que sea psicológico También Pero es increíble ¿Cuándo será el día Que mis porteros Tapen una, muchachos? Una, de verdad ¿A quién me pongo de portero? Recomiéndanme porteros Muchachos Recomiéndanme porteros A contraataques rápidos De verdad Increíble O sea Es que es brutal Yo me quedo sorprendido Como mi portero Bien y se pone Mi rival, perdón Se pone a Diogo Costa Y yo me pongo un Oblak Que está chetado Pero mi Oblak No sirve de nada En fin Cosas del juego Termino el primer tiempo Y ahora sí Es momento de liberar A la bestia, muchachos Toca liberar a la bestia Otra vez creo que Le vamos a hacer La salida a Neymar Porque no sé Necesito ofensiva, muchachos Y bueno Me van a meter a Legua Pero me voy a esperar Un chance Y nos vemos En el segundo tiempo Vamos allá Pero bueno ¡Uy! ¡Giorgan! ¡Ay, ay, ay! Falta, falta, falta Banda Falta No, no, no Tremenda falta Iba a hacer el gol de Giorgan Pero ese Banda Llegó a Hacerle un montón de cosas Que no quiero decir aquí Igual A ver Lo puedo cobrar con Arnold Pero yo lo quiero cobrar Con Giorgan Vamos a ver Tiene 77% Por cierto De tiro libre Y yo soy manco Cobrando tiros libres Así que vamos a ver Qué pasa Mi rival me pone su Arnold Ahí, ojito Y... ¡Ay! Tiene buena pinta, eh Tiene... No, le di... No, me faltó curva, muchachos Si le daba curva Era gol Y si no miraba mucho la pantalla Bueno, estuvimos cerca ¿Giorgan? Dale, Giorgan ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, 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 Giorgan! Estás loco, Giorgan Estás loco Disculpen, lo tengo que celebrar Porque tengo que ver la celebración de Giorgan Pero es que es un tremendo golazo ¿Me va a quitar la celebración seguro? Sí Pero fue un golazazazo Fue un golazazazo O sea Este jugador me está encantando Y por cierto Con la zurda Con la pierna mala, muchachos Toca hacer cambios Vamos a meter a este brother por aquí Vamos a pasar a Vinicius de extremo derecho Sí, Vinicius de extremo derecho Y vamos a poner a Dani Olmo de extremo izquierdo Quisiera ponerlo de segundo delantero Para que se active su estilo de juego Bueno, lo voy a hacer Aunque baja un poco su media Pero bueno Hermano Estás loco, Giorgan Estás loco ¿Cómo vas a hacer esos goles? ¿Cómo vas a hacer esas brutalidades? En serio, increíble, eh En un partido tan cerrado Donde mi rival defiende muy bien Ojito con Giorgan Que lo está haciendo demasiado bien Demasiado, de verdad ¿Qué acaba de pasar? Muchachos ¿Qué gol acabo de recibir? Quiero ver el gol De verdad No quiero que mi rival No, quitaron la repetición Probablemente yo lo habré puesto en el video Pero no estaré hablando Pero es que es increíble Lo que me acabo de O sea De verdad que hoy no es mi día Hoy no es mi día Pero si es el día de este crack Bueno, de Giorgan De Rascaeta Es el día de él Porque se han mandado Unas jugadas y unos golazos Bueno, un golazo terrible Golazazazo, de verdad Pero pues, les digo No ha sido mi día Lamentablemente Y ahí va Giorgan Uy, 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 uy Hermano Qué buen equilibrio Qué buen equilibrio A ver tu aceleración A ver tu aceleración Dale, perfecto Dale, manda Uy, 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 uy Ojito que el portero del rival Se terminó chocando Con el central Del buen centro Que mandó Giorgan Ojito Dale, Giorgan Tienes la última Tienes la última Tienes la última Ah, ya bueno Ya te alcanzaron Bueno, lamentable Lamentable, muchachos Vamos a pasar a ver ahora Las valoraciones De los jugadores A ver Uy, no, no Si mi rival me pasó Muchísimo por encima Eso sí tengo que decirlo Pero pues mi marquero También un poquito Un poquito como que Los primeros goles Increíble, eh Como pueden ver Pues Haaland Jugar del partido Y por acá Por acá Tenemos de MVP En equipo A Giorgan De Rascaeta Por supuesto Es que es el único Que sacó la cara Por el equipo Qué golazo De verdad Qué tremendo golazo Voy a poner la repetición De ese tremendo golazo Vamos a buscarla Y ahí la pueden ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No, hombre Jugar, es que estás loco Estás loco Estás loco Fue un tremendo bombazo Un bombazo descomunal Ni con dos, tres arqueros La sacaban Pero bueno Vamos a pasar a despedir el video A dar mis opiniones finales Claro que sí Vamos allá Olvidaba decirles Que de Rascaeta Es uruguayo Gracias Uruguay Por formar este crack Bueno Vamos a ver por acá Otra cosa Que creo que me olvidé Mostrarles Que es Su uso de pierna mala Que es ocasionalmente Pero su precisión es alta Como pueden ver Ahí me mandó un golazo Con su zurda Pero brutal Y la regularidad constante Que es lo que más me gusta Este jugario Lo comparo con un Dani Olmo No quiero decir Que está al mismo nivel Porque siento que uno Y otro Tanto uno como otro Tienen una cosa Y otra cosa mejor No No los puedo comparar Pero pues por ejemplo Esta semana Viene en letra B Si no estoy mal Dani Olmo Es regularidad normal Si no estoy mal Lo tengo por aquí Vamos a ver de una Pues sí Dani Olmo Es regularidad normal Entonces por ahí Por ese lado muchachos Como Dani Olmo Nunca viene con letra Siempre va a venir en letra C Que por cierto Igual es muy bueno Tengo review en el canal Te dejo aquí arriba Una tarjetita Para que la vayas a ver Luego de este video Pues De Rascaeta Se lo llevan eso muchachos Pero es que De ahí en fuera Es muy parecido Jugador de huecos Les digo las No es que Que estadísticas Muy brutales De verdad Finalización 77 Fue lo máximo Que yo le pude dar Pase Raso Pase Bombeado Bueno pase Le falta un poquito Pero control de balón Regate Eso está increíble El equilibrio muchachos El equilibrio La aceleración De verdad Me encantó este jugador muchachos Me encantó Yo les recomiendo Usarlo sí o sí Ahora que está en buena letra Si ustedes usan media puntas O si ustedes usan Por ejemplo interiores Porque también pueden jugar de interior Y se activa su estilo de juego O hasta lo pueden usar De segundo delantero Y meterle más finalización Yo le doy un 9 9.2 Por ahí de valoración De verdad Que pedazo de crack Me dejó sorprendido O sea Una de las mejores decisiones Que he tomado Es meter a este jugador En el equipo Y probablemente Si sigue viniendo En buena letra Muchachos No lo va a sacar nadie Una locura De verdad Una locura Lo que hace este jugador Pero bueno Yo creo que ahora sí Ya estaría lista La review completa Con mi opinión final Y todo De verdad Si se quedaron Hasta esta parte del video Muchísimas gracias muchachos Muchas gracias por todo Nos vemos en la siguiente ocasión Con una review O alguna otra cosa Que haya por ahí Pues no Y nada bandita Nos vemos Adiós Bye 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 ¡Suscríbete!